Hola gente de youtube, bienvenidos a este video y el día de hoy vamos a jugar minecraft segunda parte y pues este es el minecraft como siempre el original porque ya no estoy jugando el minecraft ese que no era el original pues este es el original, pero en fin, estoy aquí cavando el objetivo igual de este video es encontrar un diamante ya que en el anterior no lo pudimos encontrar así que esperemos que aquí si lo podamos encontrar, vamos a talar todo esto, carbón porque la verdad necesitaré mucho carbón así que vamos a talar todo esto esto, 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 va me llevo el carbón, todavía me llevo el carbón pero creo que voy a empezar a subir, así que yo no puedo subir más bueno vamos a parar esto por aquí con el pico obviamente tenemos todo esto, esto, esto esto bueno, estamos aquí, cavando el objetivo igual es conseguir un diamante, hasta que consiga el diamante no va a haber hasta que consiga el diamante, ay no, se me rompió mi pico, tengo una mesita, ah perfecto ay, que bueno que tenía, una mesita de crafteo, vamos a craftear que reyo, ah, necesito palos, no pero es que voy a tener que, no, no, no y ahora como voy a subir, a ver, tengo piedra, ok ok, esto no me lleve, para subir, a ver, no, 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 vamos a, creo que esto, conseguir, a ver va, bueno, este, voy a utilizar estos bloques Me voy a arriesgar, chicos ¿En serio? ¿Un maldito zombie? Muere, muere, muere No, 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 muérete, muérete Toma No, otro zombie No, ahí hay un creeper No, no, no ¿Qué es eso? ¿Un slender? No, no, no No, 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 lo tengo que mirar Corre, 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 corre Solo necesito conseguir algo simple No, no Lo vi, lo vi Pero si lo ves de lejos no te hace nada, ¿verdad? No creo Ahí hay un creeper Este, yo nomás voy a talar Este, ah, claro Bueno, lo voy a tener con la Ah, claro, pues tengo un ancha Tengo un ancha La ancha me sirve Te damos Solo tengo que conseguir un ancha A ver, perfecto Ya está haciendo de día De día ya se está haciendo No, no, no No me digas ¿Qué? No, no, no Atrás de mí hay un slender Atrás de mí hay un slender No, un creeper No, un creeper Un creeper Corre, 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 corre Voy a talar árboles Pero ya no recuerdo dónde Dónde era donde estaba Mira, caballos Caballos ¿Qué rayos fue eso? No, un zombie Un zombie Muere, 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 muere 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 Ahí está Listo Chicos, había un Si escucharon ahorita El ruido de hace rato O sea ¿Qué rayos escuché hace un rato? Pueden los comentarios Si no escucharon Bueno, yo voy a seguir aquí Ahí está Ya tenemos la manera Creo que es la suficiente Ahora solo necesita Encontrar el lugar Donde estaba Pero ya no recuerdo Dónde rayos estaba Creo que estaba por allá Ay, ya no recuerdo Chicos Bueno, ya que Pero en eso es una mina Una mina, chicos Una mina Una mina, chicos Perfecto Ay Ay, pensé que me iba a morir Bueno Este Chicos De nuevo va a haber Segunda parte Así que Esperen A la segunda parte Ay, perdón Ay Ya ni sé qué estoy diciendo Es la tercera Tercera parte De este video O sea Ni sé lo que digo Bueno Tercera parte De este video Bye Tercera parte Tercera parte